Vamos a hacer esto, vamos a probar lo que tal si os gusta, ¿no? Vamos a ir entrevistando a la gente que vaya ganando, y más extra, porque este hay que entrevistarlo. ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho con Kinoise? Yo soy el hermano de Kinoise, pero el pelo se puede comprobar. Te llamas Kinoise, ¿no? Soy más francés. Y no sé, a ver, en la primera vida contra Cloud, por mis entrenamientos con Nugget, pues aún sé lo que hacer. Pero es que me ha empezado a entrar con Dacia Taxi ya escudo todo el rato. La última, tío, se ha muerto solo. Se ha muerto solo, o sea... Las dos veces. O sea, vale, siento que le he ganado la primera, pero la segunda no. Que está bien, he ganado a Bayron, pero... Bueno, we take those. Sí, sí, we take those. We take those. Pues nada. Me recuerda como en el anterior Afterlife. Pues nada, ya sé que no sacarte Cloud en mi vida. Pues nada, aquí no hay. Felicidades por la victoria y muchas gracias por el torneo. No hay cámara, ¿verdad, Castelo? No.